No me chingues ¿Quién es? Ay, la parca de esa rara de Dios Vale La verdad es que tengo miedo No me... Hola Hola Usted corre Y esta corre, vieja loca Decime que puedo entrar No, no puedo entrar Estoy muerto No me escondo por aquí Esa no me la esperaba Ay, vi una nota Pero... Uy Es que no corre No corre No corre No corre ¿Dónde me acaba de clavar ese bastón? Al menos ya tengo el bastón No, no, mentira ¿Cómo me la escondo? Puedo planear antes una estrategia de huida Lo super planeado para después venir a improvisar Ah, aquí me puedo esconder Tómala y aquí me escondo Bien Vale, vamos a hacer eso Vamos a hacer eso Sí, sí Vamos a hacer eso Ok, ok Ok, vamos al celo Vamos, 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 vamos No me jodas Que me rompí por otro lado Tengo otro lado para esconderme Otro ¿Cuántos son? Por aquí Espere Y por aquí te van a esconderme Ay Se cansó Se cansó, se cansó, se cansó el personaje Se cansó, se cansó, se cansó Pero vale, se puede ¿Cómo llega tan rápido a romper tantas cosas? Ok Voy a intentarlo una vez más Pero esta vez Voy a hacer algo Por aquí ¿Dónde rompe? Ay, no la veo No se supone que iba a romper por aquí ¿Dónde está? Está ahí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok Se supone que no me dio a haber visto Ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está ¿Pero cómo? ¿Cómo? No, cuál, matenme No tengo nada que hacer No le puedo correr No le puedo correr ¿Cómo? Vamos, vamos, vamos La madre Ahora sí la rompe Claro Claro Ahora sí No me voy a vivir No me voy a vivir No me voy a vivir Viene, viene, viene. Sigue para el otro lado. Reviente aquí. Viene para este lado. Tiro por aquí. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. A ver... Ahí está. Bien, bien, bien. Vale, supongo que se fue. Chicos. Ok, viene. Por aquí. Va a intentarla otra vez. Where are you? Oh... La 450, 370, 820, 540. Vieja, vieja, vieja. Calma, calma. Calma, calma, calma. Ok, solamente con eso ahí puedo. Llego. Decime que llego, porfa. Decime que llego, porfa. Si llego, si llego, si llego. Vale, llego, 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 llego. Vale, bien. Si señor. Oh yeah. Buenas, otra batería. Qué bien. Mmm... Cuando ya estoy lleno de baterías, no me... No me vienen muy bien. Pero... Está bien saber... Que me dan baterías cuando son poco necesarias. Aunque sí la puedo coger bien. Bien, 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 bien. ¿Cuántas baterías puedo llevar? ¿Cuántas baterías puedo llevar? Señora, puedo pasar. No mames. Supongo que si no se ha volteado será porque sí puedo, ¿no? Se me va a voltear y yo a tenerlo. Vivan felices ustedes y sus niños. Vivan felices ustedes y sus niños. Tomada, vale. Salí. Tengo miedo. Vale, sí se ve. Lo más chévere es que no sé por dónde chanfles ir. Tengo que seguir de recto hasta que llegue a alguna parte. Tengo que seguirnos. Mira, estamos aquí. Tengo que seguir. Tengo que seguir, tengo que seguir. Tengo que seguir. ¡Tengo que seguir! Tengo que seguir! No sé cómo acabo de salir de lo... Bueno, tampoco he salido, pero... Como Pablo por su casa. Encontré el gancho para abrir la puerta. Ok. Vale, supongo que voy a tener que salir para encontrar el bendito gancho. Nunca puede ser tan fácil. Usted tiene el gancho por ahí. No. Buenas. Mezcalo de brillos. Dios mío. Mezcalo de brillos. Mezcalo de brillos. Oh, Dios mío. Mezcalo de brillos. Pues visto lo visto en este pueblo. Ah. 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 Vale. Ok. Espero que pueda salir corriendo. Espero que pueda salir corriendo por donde volví. Ahí está el gancho. Ahí está el gancho. Ya lo puedo coger, ¿no? Ya lo escuché. Ah. Pero este hueco no. Ah. Ah. Ya no me acuerdo por donde era. Supongo que me va a salir algo de frente, ¿no? Estoy nervioso. Vale. No. 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 Entra, 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 no puedo esconder en algún lado ay que susto espero que se haya guardado, se lo quita voy derecho ay, 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 ay pero creo que no lo pases bien pues no siendo más, muchísimas gracias por estar viendo el directo Muchísimas gracias por todo Y nos vemos la próxima semana Chao, chao